Luego de una reunión entre transportistas y representantes del Estado, se logró levantar la medida de fuerza que iniciaron el día de ayer. Se logró frenar, digamos, la continuidad del paro, con la promesa de que seguiremos con ese tributo que estamos teniendo del IVA hasta fin de año, y con la disminución de los 500 graníes que ya saben en el precio del combustible, y por otro lado, la promesa de que se va a hacer un consejo para el estudio de la tarifa. ¿Y el del peaje? Lo del peaje ya es un poco complicado, pero si la tarifa, si tienes una tarifa que te permite pagar todos los gastos que se tienen, no habría problema. Bueno, ahora, entonces ya a partir de hoy directamente, por lo menos hasta fin de año, sí se garantiza nuevamente el transporte público en la región. Sí, siempre y cuando realmente se conforme ese consejo para el estudio de la tarifa, porque nosotros ya, te digo, nosotros hace 20 años ya venimos reclamando que se haga un estudio del pasaje en base a la cantidad de pasajeros transportados realmente, y no sobre un modelo que ellos tomaban de 40 pasajeros sentados, 40 pasajeros origen-destino. Es decir, la tarifa que ellos calculaban era ponerle un servicio en ganación Ciudad del Este, que vos llevas 40 pasajeros directos a Ciudad del Este, y no es esa la realidad. Vos ves cómo salen los coches con destino a Ciudad del Este. Llevas dos, tres, y después el resto todo removido. Mil veces planteamos esto, nunca logramos. ¿Y cuál es el problema? Que finalmente, ¿quién es el que pierde? Es el pobre usuario, porque... ¿Se vio eso ayer? Claro, el pobre usuario, ¿por qué? Porque vos te vas cayendo, tenés la imposibilidad de renovar tu parque, y el que sufre es el pasajero. Es decir, aquí el gobierno lo que tiene que entender, que con estas medidas lo único que hace es hacer sufrir a la gente, aparte del empresario que pierde el poder adquisitivo, que tiene la imposibilidad de poder renovar su parque, pero que pierde el pasajero. Entonces, esa es la parte que el gobierno tiene que entender, que nosotros hacemos un servicio público, es decir, para la comunidad. Entonces, se tiene que ver la forma para que ese servicio nos caiga. Es fundamental, o si no, lo tiene que hacer el gobierno, lo dijimos mil veces, o lo hace el gobierno y termina el problema, o nos da las garantías de que nosotros podamos realmente dar un buen servicio. Eso es el sueño de todas. ¿Más de los usuarios que utilizan? Claro, totalmente, pero nosotros soñamos con poder renovar nuestro parque cada 20 años, ponerle. Al menos esta postura se mantendrá hasta fines de año, por lo que se garantiza el transporte hasta esta época del año.